Hare Krishna, muy buenos días, Eri Bol, estamos a 12 de enero de 2023, Hare Krishna, año 537, Goura Abda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Agnana Timiranda, Sianyanan Janayana Shalakaya, Chaksuru Militam Yenat, Asmai Shikura Bebe, Namaha. Así ya fue dicho, ya fue mencionado, 12 de enero del 23. Hare Krishna, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, Hare Krishna. Seguimos leyendo, estamos en Anuchedha 55. En este verso la palabra Matra debe ser interpretada como queriendo decir que las varias expansiones de Vishnu descritas en este verso y la misma identidad interna, porque eran todos el señor Vishnu. Esta palabra no debe ser interpretada como queriendo decir que las varias expansiones eran realmente formas impersonales, o eran realmente aspectos impersonales del Brahman. Tal interpretación, tal interpretación, contradice las afirmaciones de Sira Sukadeva Goswami en el Bhagavatam y de Sira Sira Swami en sus comentarios al Bhagavatam. Esta interpretación impersonal también es refutada por la cuarta línea de este verso que dice, la gran gloria de estas formas trascendentales, ni siquiera fue imaginada por los Ñanis impersonalistas ocupados en estudiar los Upanishads. Sira Sukadeva Goswami refuta esta interpretación impersonal por describir la realidad traslada, la palabra trascendental del Señor, en la palabra del Santo Padre Goswami en el Bhagavatam. En la siguiente palabra de Shīmat Bhāvatā, 3, 15, 38. Bueno, es un hecho que si uno lee el Shīmat Bhāvatā no le puede quedar duda de la personalidad de Dios. que es una persona que tiene forma, que tiene actividad o sea no se está hablando de otra cosa prácticamente no se dice ninguna otra cosa entonces no olvidemos que el Simadvata es el fruto maduro del conocimiento védico ahí ha llegado a la esencia, a la quinta esencia Burini, Buri, Karman eso todavía no iba a callar Atasado Atraya Saran Samurite Amani Sayá Burují Padraya Butanam Llenanma Supracidadí Oh sabio Suta danos un resumen de todas las escrituras no hay tiempo para estudiar todas las escrituras no solamente estudiarlas sino que captar la esencia relacionarlas y bueno como decimos es justamente la esencia entonces si los de otros ya conocen la esencia ya tienen la esencia directamente nos la están entregando nos la están dando esa esencia Haribura de Krishna y de esa manera nuevamente agradecemos a nuestros gurús y nos sentimos tan afortunados tan bendecidos tan queridos tan queridos por estar siendo amorosamente invitados al mundo espiritual y en realidad si estás sirviendo a Krishna ya estás en el mundo espiritual si estás cantando Hare Krishna ya estás en el mundo espiritual porque en ese sentido todo es espiritual esta energía material también es energía de Krishna así que también es energía también es espiritual es de Krishna es Krishna Shakti es su energía externa pero de Krishna todo es espiritual espiritual significa hacerle caso a Krishna seguir la voluntad de Krishna comprender la inteligencia de Krishna la filosofía de Krishna eso significa espiritual participar de su misma inteligencia de su mismo intelecto de su misma comprensión y de su mismo propósito en ese sentido vas a estar como a la altura de Dios porque estás comprendiendo la voluntad de Dios estás entendiendo lo que Él dice y quieres colaborar con Él entonces en cierto sentido es como estar a su altura claro por la gracia de Él por supuesto y como Krishna mismo dice Adma Sama Adma Shama si tú te inicias en este proceso entonces te vuelves a alguien igual a mí alguien que pertenece a mi familia a mi familia Krishna si Krishna en el mundo espiritual especialmente en Brindavan quiere estar con puros Adma Sama con personas que sean como Él con los que quiere puede jugar de igual a igual y también como sabemos también quiere estar incluso con superiores a Él entonces es así la conciencia de Krishna es para eso la de Krishna para que tengamos así una relación con Krishna y eternamente entonces imagínate que va a tener una relación eterna con Krishna pues hay que ser muy bueno hay que estar muy elevado muy purificado en este mismo mundo casi nadie no se aguanta por mucho tiempo entonces para que Bhagavan Sikrisa nos quiera aguantar para siempre eternamente continuamente uno tiene que estar altamente calificado pero Él mismo nos está calificando Él mismo nos está dando la misericordia Él es Adi Guru Él es y Él es el Guru en realidad Él es el Guru los Vaisnavas los Prabhus todo eso es Krishna que nos habla a través de distintas bocas a través de distintas actividades ejemplos como Mahaprabhu que veía el Guru en un árbol en la hojarasca así el que tiene esa visión entonces ve todo como espiritual todo me está llevando donde Krishna la persona materialista no la persona materialista ve el árbol y dice si corto este árbol cuánto puedo ganar y ahí se dedica a estudiar ingeniería forestal y todo eso para poder explotar bien a los árboles los sitches tiene Mahaprabhu tiene otra visión en cada árbol ve un Guru entonces la cultura es bien diferente la posición es extremadamente diferente uno está explotando uno está abusando de un ser indefenso y otro está aprendiendo de bueno aquí se necesita el Simadwara 3.15.38 donde dice los sabios encabezados por Shana Karishi vieron que el señor supremo Vishnu que anteriormente era visible solamente dentro de sus corazones en trance estático ahora se había hecho realmente visible ante sus ojos en la medida que él se acercó acompañado por sus asociados poseyendo toda parafernalia tal como una sombrilla y una chamara cuyos mechones cuyos mechones cuyos mechones de pelo blanco se movían muy suavemente semejando dos cisnes y debido a su grata fragancia favorable no su favorable brisa las perlas que colgaban de la sombrilla también se movían semejando gotas de néctar que caían de una luna llena o semejando hielo derritiéndose debido a un golpe de viento así acercándose debajo una sombrilla con pelas que colgaban alrededor de la sombrilla y siendo abanicado por dos chamaras entonces lo que estaban primero percibiendo internamente después lo pudieron ver externamente con sus ojos pero también lo que nosotros estamos percibiendo internamente a través del intelecto lo vamos a poder percibir externamente podremos ver a Krishna esa es la idea si la Prabhupada decía Krishna existe y yo quiero verlo Krishna tiene un rostro y yo quiero verlo ¿por qué quiero verlo? porque quiero quedar completamente seducido por él no digamos para disfrutar de su belleza sino que para ser usado por su belleza como diría así la ciudad del Maharaj que la belleza no debe ser explotada sino que la belleza es la explotadora por eso por eso queremos por eso queremos ver Krishna para quedar completamente así seducidos encantados embrujados por Krishna poseídos 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 por Krishna si tiene actividades si tiene actividades si es maravilloso si está libre de toda contaminación material si tiene mucho amor por sus devotos si es un protector de los devotos todo 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 las maravillas más grandes en las cantidades más grandes y en la cualidad más grande existe ese es el gran OM existe una belleza infinita existe un amor infinito una misericordia infinita una sabiduría infinita infinito océanos y océanos si hay un océano de agua salada o si estamos en un océano de aire en este momento somos peces en un océano de aire por qué no hay un océano de sabiduría por qué no hay un océano de amor si en realidad todo eso son justamente expresiones de amor Hare Krishna porque todo todo esto que ha hecho Krishna vemos que es perfecto el aire es perfecto el agua es perfecta los árboles la tierra todas todas las energías con que Krishna nos está formando y nos está manteniendo pues son naturales son muy sanas son muy positivas el hombre el hombre trata así como de mejorarlo pero no le embarra como vas a mejorar algo que hizo Krishna según él ahí mete la mano ahí como para mejorar la cosa echa a perder la cueca la cueca la cueca ya está hecha está armada ya el hombre creyéndose más inteligente que Dios claro con el cuento de que Dios no terminó la creación que la dejó a medias la dejó para que nosotros los lindos la terminemos una locura completa pensar algo así hacer toda una obra universal impresionante y dejar un grupo ahí según él incluso de primitivos que no conocían ni el fuego siquiera y según ellos lo deja a ellos para que terminen la obra de la creación Dios mío que habrán tomado para especular algo así que estarían tomando puro ego si esto está muy bueno está muy lindo pero nosotros lo vamos a mejorar nosotros la amamos para hacerla mejor puro ego en vida de Dios entonces como decimos todo eso positivo positivo lo positivo es justamente lo que existe lo negativo es lo que no existe lo negativo es lo temporal lo transitorio porque no puede durar no puede mantenerse en el tiempo vemos que lo bueno es lo que permanece entonces es lógico lo bueno es lo que permanece si algo está malo está mal hecho no permanece si una casa está mal construida no permanece y algo así si una máquina está mal hecho un carro está mal hecho pues no funciona entonces el mundo espiritual para ser eterno el mundo espiritual para ser eterno está muy bien hecho gracias entonces el mundo espiritual está muy bien hecho y el hecho que esté bien hecho significa que plena felicidad pleno conocimiento plena pureza pleno amor todo 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 physicality todo physicality todo de primera calidad Hare Krishna así de simple si no, no puede ser eterno hemos citado varias veces el ejemplo de Platón me parece que el ejemplo de Platón que dice que ninguna cosa el mal absoluto no puede existir siempre tiene que haber algo de bueno entonces da el ejemplo de los ladrones que van a robar y después dice bueno ahora repartamos esto de manera honesta de manera equitativa en algún momento tiene que aparecer algo bueno no puede ser todo malo cuando es todo malo o mientras más malo es menos dura ya hay Madre Karun y Hare Krishna como va todo Don Yana Karaj que bueno que bueno siempre en la pelea aprovechando muy bien su juventud inteligente Hare Krishna Jai Néctar la meta es completamente valiosa maravillosa extraordinaria más allá de lo inconcebible así se va el avance que dice yo incluso estoy más allá de lo inconcebible supra inconcebible porque para nosotros el mundo del alma es inconcebible pero en el mundo de Krishna el alma se desmaya de tan inconcebible así que el mundo de Brindam es lo inconcebible dentro de lo inconcebible y ya en este mundo material verdad he encontrado muchas cosas inconcebibles muchas cosas que dicen ahí los físicos cuánticos que están completamente impresionados muchas cosas y como Vagansi Krishna es inconcebible pues siempre se le escapa algo inconcebible aunque quiera ser algo muy simple muy así muy alcance por decir muy alcance de uno pues igual es inconcebible le llena a mi mente por ejemplo el número uno el número uno ahí está el infinito también porque lo puedes dividir infinitamente entonces quizás la unidad más pequeña el 0,1 el 0,000 el 0,000 también es infinito lo puedes seguir dividiendo dividiendo como Krishna es infinito el infinito está presente en todo lo que él hace y como él es inconcebible también todo viene ahí con esa marca con la marca Krishna se le nota no se nota aquí aquí me tiene la mano Krishna ¿por qué? porque es infinito porque es impresionante porque es inconcebible toda esta naturaleza ofrezco mi reverencia desde el Bada 12.12.69 bueno si la llego se me está diciendo a ver si me faltó una parte disculpen la interpretación impersonal de la palabra matram en este verso 10.13.54 no puede ser aceptado debido a que si la suca de Bada Goswami el orador del Sirmas Bhavata no era un impersonalista sino que era un gran devoto del Señor el hecho de que suca de Bada Goswami no era un impersonalista y que el Sirmas Bhavata no representa el punto de vista impersonal que está confirmado por la siguiente afirmación del Sirmas Bhavata 12.12.69 donde dice ofrezco mi reverencia respetuosa ante mi maestro espiritual el hijo de Vyasadeva Sukadeva Goswami es él quien derrota todas las cosas inauspiciosas que existen en el universo pero lo más inauspicioso del universo son las tres modalidades de la naturaleza material el nacimiento la veje la enfermedad la muerte las dualidades los kleshas en general adivautica kleshas adiátmica kleshas las miserias causadas por nuestro cuerpo adivautica las miserias causadas por otras entidades vivientes como se dice los cobradores de impuestos los cobradores de peajes los que te cobran el TAC toda esa gente que está siempre metiendo la mano en tu bolsillo eso es adivautica miserias causadas por otras entidades vivientes los pobres mosquitos también de repente una hormiguita de repente aparece un ratoncito por ahí que que te causa mucho temor y adivautica adivautica las miserias causadas por bueno por los fenómenos naturales por los semidioses los devas ahí causando trastornos naturales claro ellos tienen que cobrar el karma seguramente es por eso por lo menos en la mayoría de los casos entonces en realidad si nuestras gurudeas vienen a poner fin a las mayores adversidades de este mundo las cosas inauspiciosas como dice aquí el nacimiento la vejez la enfermedad la muerte las dualidades las tres modalidades de la naturaleza material aunque esto al inicio aunque al inicio aunque al inicio Sukhaya Goswami estaba inmerso en la felicidad de la realización del brahman y estaba viviendo en un lugar retirado dejando de lado todo otro tipo de conciencia él se sintió atraído por los más melodiosos pasatiempos del señor Sri Krishna él por lo tanto misericordiosamente habló el supremo Purana conocido como el Shimat Bhavatam que es el brillante puente de la verdad absoluta y que describe las actividades del señor Krishna horrible 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 entonces ahí queda claramente establecido ¿verdad? que Shihazukhaya Goswami no era impersonalista claro se dice que al principio si era impersonalista pensaba estar dentro del vientre de mi madre o estar fuera del vientre de mi madre es lo mismo porque todo es uno incluso es mejor estar aquí dentro del vientre de mi madre aquí no veo ninguna propaganda de la cacacola no hay ningún centro comercial no hay ninguna tontera no veo a nadie siguiendo las modas mejor me quedo aquí dentro del vientre más tranqui para qué salir a ver puras tentaciones nada más pero claro escuché el Simad Bhāvata dijo no, no hay que salir hay que salir hay que salir a servir a Krishna ahí está toda esa energía toda esa energía externa para poner al servicio de Krishna Hare Krishna entonces justamente ahí podemos ver ¿no? el Simad Bhāvata está como diseñado especialmente para liberarnos del impersonalismo liberarnos del impersonalismo por lo tanto para liberarnos de la influencia de la era y para liberarnos de la influencia de la era tenemos que tomar refugio en los pies del otro de Sri Krishna en los pies del otro de nuestros gurudevas que nos llevan a los pies del otro de Sri Lairupā Goswami no hay otra no hay otra que tomar refugio Hare Krishna entonces así tenemos que cuidarnos mucho del impersonalismo eso significa entonces este mucho servicio mucho servicio porque impersonalismo significa bueno yo soy Dios ¿por qué tengo que hacer tanto? ¿por qué tengo que moverme tanto? ¿de qué tengo que preocuparme? pero yo no soy Dios estoy aquí en las manos de Maya y es como estar ahogándose en un pantano oh Krishna para no ahogarse hay que moverse ¿no? bueno el ejemplo del pantano no es bueno porque si te mueves en el pantano te hundes más rápido es lo que dice el pantano es para los que se mueven mal si actúas en la ignorancia es como estar caído en un pantano estamos en la morida de la naturaleza material porque estamos siempre en un océano aún se está sirviendo a Krishna estamos en este océano de energía material entonces tenemos que movernos en servicio a Krishna y aunque nuestro servicio sea muy simple muy sencillo pero mantente siempre ocupado siempre siempre cuando no estás ocupado estás en Maya no hay otra es Krishna o Maya o estás ocupado en Krishna o estás en Maya y si estás en Maya estás echando agua a tu fuego interno así me dijo una vez Hanuman cuando Hanuman tenía cerebro y nos instruía muy lindo ahora está medio malito bastante malito no medio malito ahora está malito y medio pero cuando era un buen chico una vez me dijo porque yo estaba yendo a ver a un devoto que estaba en Maya no sé los voy a ver ahí para ver cómo estaba entonces me dijo tú estás prendiendo un fuego con mucho esfuerzo ¿para qué vas a tirarle agua? Hare Krishna entonces así hay que ser muy cuidados por eso el verdadero devoto el devoto serio siempre está ocupado siempre y esa es la misericordia de Krishna eso también se llama lo habíamos visto lo habíamos dicho en otros momentos es uno de los síntomas de que los síntomas de Baba están como asomándose incluso cuando tú no quieres perder ni un segundo sin servir a Krishna si yo tenía todos se anotaba mi cuaderno pero ahora ni encuentro mi cuaderno abierta abierta calatuam abierta calatuam vamos a este vamos a ver como nos va Si es el Chaitana Charitambrita Madia Lila Capítulo 23 Madia Lila Capítulo 23 Versos 18 y 19 Esto lo habíamos estudiado Shantir, Shantir Tolerancia Tolerancia, firmeza, determinación Eso, no No tambalearse Shanti Bueno, significa aquí lo ponen como Forgiveness Perdonar Perdonar, tolerar Aguantar Aviarte a Kalatuan No querer perder el tiempo Virakti Desapego Manasunyata Humildad No esperar respeto Voy a servir a Krishna Aún se me critican Aún si Hablan mal de mí O lo que sea Manasunyata Es un hecho Nadie se salva De ser criticado Alegris Alegris Pero nosotros queremos La aprobación de nuestros gurus Shantir Agartha Kalatuan Viraktir Manasunyata Haya banda Samud Canta Haya banda Muy importante Gran esperanza Haya banda Banda Atado Haya Esperanza Tengo una gran esperanza Soy un fracaso Soy un desastre Soy un cero a la izquierda Soy un tiro al aire Pero aún así Tengo dos manos izquierdas Pero aún así Tengo una gran esperanza Haya banda Samud Canta Anhelo Eagerness Eagerness Anhelo Tírenme para arriba Por favor Tírenme para arriba Entusiasmenme No me dejen abajo No se olviden de mí No se olviden de mí Namah Ganesa Daruchi Muy importante Namah Ganesa Daruchi Siempre sentir felicidad En el canto del Santo Nombre Sadah siempre Namah Ganesa En cantar el Santo Nombre Sadah Ruchi Ruchi significa atracción Placer Gusto Sadah Namah Ganesa Daruchi Asakti Mucho apego Mucho apego Por mucho apego ¿Por qué? Por Tadgunakyan Por escuchar acerca de Krishna Por escuchar la gloria de Krishna Por querer glorificar a Krishna Asakti Asakti Tadgunakyan Priti Tadgunakyan Priti Tadgunakyan Maya Pur O donde Krishna Este siendo adorado Priti Tad Vasatistale Hasta ahí es Ite Adayo Anubavasyur Todos estos síntomas Son visibles En una persona En cuyo corazón La semilla del amor Por Dios Ha comenzado a fructificar ¿Qué les parece? ¿Qué maravilla no? Ahí dice entonces Cuando la semilla De la emoción extática Por Krishna Fructifica Los siguientes Nueve síntomas Nueve síntomas Se manifiestan En nuestro comportamiento Primero uno se vuelve Así muy compasivo Forgiveness Compasivo Perdonador Tolerante Segunda característica Preocupación Por no perder el tiempo Así Valorar Mucho nuestro tiempo Porque este tiempo Es para que vayamos Donde Krishna El camino Es muy largo Krishna Está por allá Muy lejos En un sentido Como dice Upanishad Está cerca Y lejos A la vez Claro Krishna Está aquí mismo ¿Verdad? Krishna Está aquí mismo Pero también Está lejos Porque queremos Más Krishna Queremos más comprensión Comprender más a Krishna Queremos sentir más a Krishna Queremos sentir más Más compromiso Todo Entonces Preocupación De que no se pierda el tiempo Desapego Ausencia de orgullo Esperanza Anhelo Un gusto Por cantar el santo nombre Apego Por escuchar Las cualidades Trascendentales Del Señor Y afecto Por aquellos lugares Donde el Señor Reside Es decir Un templo O un lugar sagrado Como brindaban Anibul Estos dos versos Se encuentran En el Bhakti La Samorita Sindhu 1, 3, 25 Versos 25, 26 Y también están Citados en el Charitana Narita Charitambrita 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 Madhya Lila Madhya Lila Madhya Lila Capítulo 23 Versos 18 y 19 Ale Krishna un beso maravilloso como pueden ver sentir abierta calatuan virakti desapego haya banda haya banda gran esperanza mucho entusiasmo que las formas del Señor Supremo son espirituales eternas y plenas de bienaventuranza y conocimiento y que no son una simple representación ilusoria de una realidad impersonal también está confirmado con las siguientes afirmaciones del Srimad Bhagavatam donde el Bhagavatam dice Bhagavatam 10.37.22 la forma del Señor Supremo es llena de supremo conocimiento trascendental puro el 10.27.11 dice ofrezco mi reverencia respetuosa ante el Señor Supremo cuya forma trascendental es llena de más puro conocimiento y el 10.14.22 dice oh Señor tu forma trascendental es eterna y llena de bienaventuranza y conocimiento estas declaraciones del Srimad Bhagavatam deben ser tomadas literalmente uno no debe tratar de cambiar el significado obvio por hacer un juego de palabras y tratar de hacer que como que esté diciendo otra cosa algo distinto a lo que claramente se dijo el hecho de que la forma del Señor está llena de bienaventuranza trascendental también está confirmado en la siguiente afirmación del Bhagavatam donde dice Bhagavatam 10.41.28 dice cuando las mujeres de Matura vieron las bienaventuradas formas de Krishna y Balaram ellas los guardaron los atesoraron en sus corazones y empezaron a abrazarlos con gran deseo en el libro veían a Krishna y Balaram full central el corazón así no directamente golpe directo al corazón flechando ¿no? flechando corazones todo blindado está flechado ahí por Sisi Krishna Balaram Sisi Radha Krishna el Bhagavatam 10.48.7 dice Kupya tomó entonces los pies del otro del Señor Krishna los puso en su pecho el cual estaba ardiendo con el fuego ardiente de la lujuria por sentir la fragancia en los pielotos de Krishna de inmediato se alivió de todos sus deseos lujuriosos y ahí se le permitió abrazar a Krishna mira cuya forma trascendental es llena de bienaventuranza si tenemos lujuria no podemos abrazar a Krishna a ella se le permitió abrazar a Krishna con ambos brazos y así mitigar su largo deseo de tener a Krishna como visita en su casa Haribur la kubya ya era surpanaca la que quiso tener a Rama en el Rama Lila y que Rama le cortó la nariz las orejas pero ahí recibió la misericordia y a pesar de ser muy fea de jorrobado y todo Krishna la volvió muy bella el hecho que las formas del Señor Supremo son plenas de conocimiento y bienaventuranza también está confirmado en el Maja Baraja Purana donde dice la forma trascendental del Señor es eterna e imperecedera o las formas trascendentales del Señor son eteras e imperecederas no fueron creadas en cierto momento y nunca serán destruidas no son producto de la energía material y por último dice todas las formas del Señor Supremo están completamente llenas de bienaventuranza trascendental conocimiento y toda cualidad auspiciosa estas formas del Señor están libres de todo defecto material ahí terminamos Anucheda 55 Hare Krishna veremos un poquín se estaba hablando entonces que Christian Baralama habían recibido sus nombres y ya tenía más de tres meses y estaban por ahí gateando en el patio del palacio de Nandamarach dice hasta el día de hoy los poetas cantan este lila diciendo gloria a ti junto con Balarama tu da felicidad de ayuda al verte gatear al mostrar tus pasatiempos infantiles y tu sonrisa destruyes el sufrimiento de cientos de personas tú cuidadosamente te mueves con la finalidad de dar felicidad mueves tus piecitos para dar felicidad con el sonido de las campanitas de las tobilleras tú tú entras sin ningún temor en todos los distintos compartimentos del palacio y tú no consideras la suciedad mientras estás jugando mientras estás felizmente jugando al asociarte con personas desconocidas tú los beneficias y después vas rápidamente donde tu madre tú te ocultas en la en la tela que cubre el pecho de Yashoda y tú tomas el pecho de Yashoda mientras la leche fluye y la tomas en tu boca al igual que un león tú untas tu cuerpo con polvo tú te ves muy hermoso con ese polvo que ya mayormente fue quitado por Yashoda mientras estás mamando de un pecho con la otra mano estás tomando el otro pecho como asegurándolo que no me lo vayan a quitar y tu brillante rostro que está cubierto de leche haribun harta leche tenía la madre de eso se llegaba a bañar en leche haribun haribun todos todos los detalles hasta como mamaba Krishna o como mamaba Krishna aunque ya la edad kumara aunque la edad kumara dura hasta cinco años en este caso duró tres años pero ese periodo juvenil de Kiyora nunca se desvanece siempre está presente el periodo juvenil de Kiyora o rey Parichit en muy poco tiempo tanto Rama y Krishna comenzaron a caminar fácilmente por Gukula y por su propio poder sin necesidad de Gatiar Shimabatan 10 8 26 cuando Pradyumna tenía un año de edad el vino de la casa de Shambara y Sukadeva dice ahí cuando Pradyumna llegó las mujeres se sintieron como tímidas y se ocultaron se ocultaban aquí y allá pensando que él era Krishna 10 55 28 Shimon Bhavata se desplazó una clave el primer hijo de Krishna de Krishna y Rubini él es la encarnación de Cupido y muy muy parecido a Krishna entonces sentían atracción ahí por por él y se sentían avergonzadas ahí las las damas se escondían por ahí por allá para ocultar su atracción no ahí Krishna cuando él era un infante él también estaba nunca sobrepasaba esta edad de Quillora eso significa que él nunca dejó de lado la dulzura inherente en su en un cuerpo más maduro la verdad era edad de Quillora se manifiesta cuando surgen en él los sentimientos de amor por las gopis al principio cuando no es más niño no siente esa atracción uno está más en el club de Toby como lo hizo y ya la edad de Quillora ahí empieza la atracción a sentir cierta atracción por el sexo opuesto y ese bava ese sentimiento se describe de la siguiente manera o está medio complicado traducir esto el anhelo es algo así como el anhelo que sienten las gopis por estar con Krishna claro que satisfacer ese anhelo la gopis quiere satisfacer ese anhelo de estar con Krishna cuando está cuando están con Krishna sienten satisfacción cuando esta satisfacción disminuye el anhelo se incrementa aunque en la infancia esta acción de anhelo y satisfacción no se manifiesta muy claramente estas actividades se manifiestan como una tierna o incipiente dulzura bueno entonces así el anhelo busca la satisfacción cuando la satisfacción disminuye y aparece el anhelo nuevamente y por favor pruebe la dulzura de los pasatiempos de la manera apropiada en versos tales como el siguiente oh rey Parishit en muy poco tiempo tanto Rama y Krishna comenzaron a caminar muy fácilmente por Gokula recurriendo a su propia fuerza ya sin necesidad de gatear y como le enseñaban a Krishna a caminar para enseñarle a él a caminar ella lo soltaba digamos pero cuando él se caía ella rápidamente iba a levantarme después de dar este dos o tres pasos y caer él lloraba oh hijo oh hijo diciendo esto y a Yoda lo besaba y lo ponía de pie suavemente cuando mostró su fuerza y empezó a caminar un poco más mirando el rostro sonriente de su madre él le daba plena bienaventuranza cuando Krishna caminó incluso más allá alejándose más de ella él iba lentamente pero cuando él iba hacia ella él iba rápidamente y sonriendo wow increíble que maravilla que lindo cuando se alejaba de madre ya soy valentito cuando volvía corriendo cuando volvía hacia ella hacia ella iba corriendo claro como que se alejaba con temor no aquí me puedo caer se da vuelta y ahí tengo que ir rápido ahí para no caer cuando aprendió cuando aprendió a hablar primero la miel de las dulces palabras fluyeron de la boca de Balaram la nodriza hizo que Krishna repitiese las palabras él él decía ma ma ta ta y dio felicidad a sus padres y a todo Braia la maravillosa aparición de sus dientes ligeramente mostrándose y su pronunciación de las palabras sorprendieron a Yashoda ¿estás tú ya preparado para salir al mundo? le preguntaba madre de ayuda sí ¿puedes tú proteger a tus amigos? sí de esta manera mamá e hijo conversaban yo recuerdo a Krishna quien es la buena fortuna de Braia repitiendo nuevas palabras como un loro indicando los objetos y preguntando por ellos y así se le enseñaban las palabras enseñado por sus por sus madres Balaram aprendió a llamar a Krishna por su nombre y Krishna llamaba a Balarama a su hermano mayor no perdón y Krishna llamaba a Balarama su hermano mayor older brother cuando le preguntaron los nombres de las partes de su cuerpo él hizo que él tenía a su madre enseñándole ¿no? como se llamaban las distintas partes de su cuerpo y tocaba cada parte con su dedo y decía el nombre los hermanos comenzaron a hablar entre ellos vamos a jugar la mamá se va a enojar no, no se va a enojar de esta manera Krishna y Balarama conversaron aquí quedamos muchas gracias muchas gracias que néctar hermoso se la lleva gozame Prabhupada aquí ya hay ya son las 10 de la mañana por aquí prácticamente Hare Krishna muchas gracias muchas gracias que estén muy bien Gaurapelmananda Don Prema Nicietam Hare Bol Grata Sorpresa Hare Krishna Muchas gracias Hare Krishna Buen día Hare Bol